Comenzamos a hacer cosas en nuestra vida que a la hora que usted sabe que antes de que lo haga hay algo que por dentro le dice no lo hagas, sabes que no es correcto, eso no te conviene Dios te dijo que no lo hiciera, pero usted va y decía mi papá yo si quiero, como no, allá voy yo lo voy a hacer y lo hace y a la hora que vienen las consecuencias usted va rapidito a doblar rodillas y le dice al Señor, ay Señor porque permitiste tal cosa, él nunca lo permitió, él simplemente le dio libre albedrío porque usted tiene el poder de decidir y usted tiene la capacidad de escoger a quien le quiere servir servirse usted mismo, servirse a su carne, servirse al diablo o servirle a Dios porque Dios no quiere robot, si fuese así todos estuviéramos con el mismo chip cantando, diciendo y haciendo lo mismo hay gente clave que el Señor va a poner sobre nuestra vida cuando estemos en un momento de tormento cuando estemos en un momento que creamos que no hay salida, cuando el Señor nos está impulsando a caminar pero por delante venga lo más pesado que debamos de enfrentar cuando el Señor nos esté empujando y nos esté diciendo avanza y de frente esté la tormenta cuando estemos caminando y lo primero que nos golpee, sea una ola va a haber gente clave que te va a recordar la promesa y la palabra de Dios a tu vida y eso va a traer confort a tu espíritu y eso va a traer sensación y eso va a traer confort a tu parte y todo lo demás va a traer confort a tu espíritu va a traer confort... y tú va a traer confort a tu espíritu